Oaxaca cerró el año 2023 en la posición número 25 a nivel nacional en materia de incidencia delictiva, con 42.119 casos registrados en la entidad de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El total de delitos contra la vida y la integridad corporal fue de 7.293, siendo el delito de homicidio culposo con mayor numeralia, ya que se registraron 1.209. Seguido de los homicidios dolosos, con 853 casos, 609 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y destaca el número de 38 feminicidios registrados durante el año pasado. Últimamente lo que hemos visto, observado, a través de los seguimientos de fiscalía, que se ha sido más que nada interpersonal, por cuestiones de riñas, por algún tipo de conflicto que hay entre familias y de alguna forma eso es lo que ahora ha estado prevaleciendo. Y en lo que respecta a los robos, las autoridades recibieron en total 9.662 denuncias, siendo el robo de vehículos de motor, el más alto, con 2.694, seguido de robo de motocicletas con 1.579, robos en vía pública con 1.461 casos, 1.200 robos en negocios y 1.068 robos en casa habitación. Según los datos publicados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la región del Istmo de Tehuantepec ocupa el primer lugar con 26.84% de los casos registrados en homicidio en hombres de enero a noviembre de 2023, seguida de la costa con 19.12% y valles centrales con 19.29%. Y por municipios aparece Juchitán de Zaragoza en primer lugar a nivel estatal con 52 homicidios, seguido de Salina Cruz con 42, Oaxaca de Juárez con 38, San Pedro Pochutla y Guajuapan de León con 27 hechos. Respecto a los homicidios dolosos en mujeres, la Mixteca se encuentra encabezando la lista con 25.81%, seguido del Istmo y valles centrales con 19.35% y la costa con 12.90%. Y por municipios, en primer lugar se encuentra Santiago de Tlahuaca y Oaxaca de Juárez con 5 casos. Respecto a los homicidios, valles centrales ocupa el primer lugar con 46.15% de casos, la región del Istmo ocupa el segundo lugar con 15.38% y Papaluapan con 12.82%, reportó para Meganoticias, José Luis López.